Ahora estamos rogando que salga el sol, es lamentable que estemos rogando que salga el sol para que nos dé un respiro, porque lamentablemente con el tema de las lluvias, que ha llovido casi toda la semana, hemos quedado aislados por falta de previsión municipal, porque desde la vecina de las reintituciones habíamos dicho que cuando empezara la obra del asfalto en la de Metro Gómez, íbamos a tener que tener alguna salida por calles alternativas. O sea, lamentablemente no se hizo ninguna obra al respecto, y cuando no son muchos tramos los que hay que reparar, son algunos metros que hay que poner piedra o escombro para poder entrar y salir del barrio. ¿Con eso solamente alcanzaría como para poder salir? Hay algunas otras obras complementarias, porque eso necesita mantenimiento también, que tampoco demanda mucho trabajo, porque es mandar las máquinas para que cuando está el día lindo puedan transitar los colectivos. ¿Ahora están transitando los colectivos? No, el colectivo está llegando solamente hasta la Plaza de la Paz, que es donde termina el asfalto de la calle Aníbal Bustamante, y bueno, nuestros vecinos tienen que llegarse desde esta zona, que son varios kilómetros, hasta poder tomar un colectivo. ¿Tienen que caminar que uno, dos, hasta tres kilómetros para tomar el colectivo? Y la gente de La Boca todavía más, la gente de La Boca de Alto Valle tiene 11 kilómetros, bueno, la gente de La Boca tiene que caminar como 7 kilómetros, y los que viven en la inmediación del corte, otros 5. La verdad que es penoso que nos esté pasando esto. Estamos agradecidos por la obra de asfalto que nos están haciendo, pero esto se tenía que haber previsto que cuando lloviera íbamos a quedar aislados. No hay colectivos, ¿remises algunos entran? Los que se animan pueden entrar, que son muy pocos, pero el colectivo, como te dije anteriormente, está ingresando solamente hasta la Plaza de la Paz, y se complica más si tiene que entrar alguna ambulancia o algún bombero a apagar un incendio, porque lamentablemente las calles están en terrible estado.